Hola, ¿cómo está mi casuamiento? Sí, mi hermano, la verdad es que el padre se friensa que me gusta recibir mejor para saludarlo. Soy especial que tiene ocasiones de bien que rechace su ser. Y por favor, tiene una función bien linda y un baje por en mi pausa, me parece. Ah, pero no tenemos que saludarlos de esta forma y no de una forma mejor. Me vemos por qué la situación de mi caroma. Ay, sí, sé que por la cosa que se escucha aquí. y 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 de poco va a llegar la profesora con más caballos para que se vayan de cuatro en cuatro entendido si profesor si si profesor si profesor si profesor perfecto ahora que todos entendieron cojan todas sus maletas y vámonos y perfecto yo voy a poner mi maleta y yo la mía y yo la mía y 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